Aquí en TV Sur, Canal 14, continuamos recordando personajes que pasaron por el programa Tras las Huellas de la Historia. Este lunes 6 de julio, volveremos a escuchar el relato de Doña Flor Méndez. Y un tío de mi madre, llamado Narciso Gonseca, tenía muchos rengosos acá, tiendas, hoteles, y fue a pasear allá a Guadarrama y nos encontró a tres muchachillas, una con 18, otra con... Éramos tres que estábamos más grandes y ya yo tenía 15 años, nunca se me olvidó. Y él nos... le dijo a mis padres que nos dejara venir a Rosa Pérez, que él necesitaba, que tenía tiendas. Bueno, mi papá y mi madre decían que no, al final nos dejó y llegamos primero nosotros. ¿Ah, sí? Sí, y luego mis padres se vinieron como a los dos o tres meses que el Señor, porque eso sonó como algo grande, que lo tengo así que cada vez que lo recuerdo, lo vivo es tener, encontrarme personalmente con Jesús, porque antes todo estaba en la cabecita, conocimientos, traer libros, todo esto, pero era así como un conocimiento que quedaba en la mente, en el raciocinio, pero que no llegaba al corazón, que no se hacía vida. Y gracias al Señor, de unos años para acá, como unos cinco o seis años, ya yo comencé a ver el mundo diferente en la parte religiosa, espiritual. Y en el 56, ya yo tenía 21 años, y llegó y me dice, ¿usted no le gustaría ser candidata para las fiestas? Y le dije, ¿cuántos años tenía? Y me dice, ¿cuántos años tenía? Pues yo se fue en el 56, 21, tenía 21 años, sí, porque yo llegué en 15, 16, 21, y me dice, yo no sé, llega la mamá, ya se va a iniciar, fue a flora, y dice, ay, dígale a México, mi papá, porque uno que tuviera esas edades, era tan doméstico, y ya, como era un señor, le dijo que, papá le dijo, ya, pues yo no sé. Los esperamos en Tras las Huellas de la Historia, este lunes 6 de julio a las 5 de la tarde por TV Sur, canal 14, y www.tvsur.co.cr. Tras las Huellas de la Historia, Personajes, vivencias, anécdotas San Isidro era quebrada de los chanchos La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra y concertina